¿Qué tal amigos? Bienvenidos al lugar donde ocurrió la libertad definitiva de nuestra querida Colombia. Sí señor, estamos hablando del Puente de Boyacá, el testigo fiel de la batalla ocurrida el 7 de agosto de 1819. Bienvenidos al municipio de Ventaquemada, que está ubicado a dos horas de distancia desde la ciudad de Bogotá, que tú puedes venirte por la vía Briseño-Tunjas-Ogamoso. Y bueno amigos, como dato curioso, les cuento que el lugar es muy pero muy frío, así que les recomiendo venir muy bien abrigados y con zapatos ojalá de buen agarre para poder caminar. Este lugar es demasiado importante para nuestra nación y es que amigos, como no, si es que allí se encontraron las tropas del general Simón Bolívar, que estaban conformadas más o menos por 2.850 soldados, pero bueno aquí yo quiero aclarar que estos soldados pues eran personas pobres, escasas de alimentos, mal vestidos, porque pues recordemos que estos soldados ya venían de pelear, de batallar desde el pantano de Vargas en unas condiciones terribles. Entre ellos habían mestizos, mulatos, criollos, indígenas, negros y campesinos que realmente lo que querían en su corazón les apasionaba el tema de la libertad, querían nuestra nación hasta el punto de dar su vida por esta causa independentista. Y bueno estos soldados valerosos de quienes les hablo se enfrentaron a las tropas del español José María Barreiro, que tenía un batallón en condiciones totalmente diferentes, la verdad amigos yo lo comparo como una batalla entre David y Goliat. Aquí en este lugar estamos viendo un monumento que hace homenaje al general Simón Bolívar y hace una alegoría como a las cinco mujeres, bueno a cinco mujeres que representaban las cinco naciones liberadas por el general. Bueno ustedes cuéntenme en sus comentarios cuáles fueron esas cinco naciones. El puente de Boyacá fue construido a principios del siglo XVIII y por supuesto hace parte del patrimonio cultural de la nación. Otra cosa importante para que ustedes sepan es que ahí en este lugar hay un museo que habla sobre también la historia de la batalla de Boyacá, y todo lo que significa este monumento, desafortunadamente yo no pude entrar ese día, así que les recomiendo que cuando vayan averigüen muy bien los horarios para poder visitar también este lugar. En el puente de Boyacá podemos encontrar monumentos en homenaje a los héroes más representativos de la batalla, por ejemplo amigos está la estatua en homenaje a Francisco de Paula Santander, también podemos encontrar un homenaje muy bonito a Pedro Pascacio Martínez, que bueno a propósito de él era tan solo un niño de 11 años cuando participó en las batallas del Pantano de Vargas y el puente de Boyacá. ¿Se imaginan? Es algo increíble. Fue reconocido por no dejarse sobornar de José María Barreiro y además lo entregó al ejército del libertador Simón Bolívar. Y bueno amigos yo por acá me encontré este perrito patriota. La verdad amigos yo pienso que es una visita, un lugar al que no podemos faltar como colombianos, es un sitio donde conocemos nuestra historia, es muy bonito estar ahí y sentir de pronto un poquito, acercarnos a qué pudieron sentir, al menos con el clima, qué pudieron sentir esos soldados estando allí. Obviamente el puente es un monumento, no es un puente real donde sucedieron los hechos y básicamente todo ese sector es donde probablemente se realizó la batalla, se detiene como punto de encuentro el río que encontramos allí, pero en sí todo es una representación, porque pues me imagino que en esa época, pues así debe ser, todo era solamente vegetación y el lugar estaba pues sin habitantes, entonces pues qué bonito que se haya podido demarcar ese lugar para que los colombianos no olvidemos dónde sucedió la independencia de Colombia. Como dato curioso les cuento que todo este sector es un valle que está atravesado por un río que se llama Teatinos. Y bueno ahorita la invitación es qué hubiera ocurrido, que reflexionemos sobre qué hubiera ocurrido si no hubiera pasado todo este proceso de independencia, tal vez podríamos ser una colonia de España y tendríamos otras situaciones, así que pues yo pienso que tenemos que valorar un poco todo lo que nuestros patriotas se sacrificaron para lograr la libertad de nuestra nación. Esta llama la prenden cada 7 de agosto como homenaje a recordar esa fecha especial, ya que hace precisamente 203 años nuestra nación colombiana fue libre. Estos troncos que están por acá son troncos de caucho sabanero y bueno resulta que es que acá se sembró un árbol en homenaje al árbol, perdón la redundancia, en homenaje al árbol del Bicentenario, que fue como el testigo fiel de todo lo que ocurrió en este lugar. Bueno y como lo leyeron en esta placa, Puente de Boyacá, lugar donde se derrotó la tiranía. Bueno y aquí ya estamos viendo el Puente de Boyacá, realmente es muy pequeño pero muy significativo, es el monumento que nos recuerda que en este lugar sucedieron los hechos más importantes para la independencia de Colombia. Una de las cosas que me encantó es esa mención que se le hace a la Legión Británica, quienes se ofrecieron con sus soldados voluntarios para ayudar a esta causa libertadora. Ellos estaban a cargo de un comandante llamado James Root y también se le hace este homenaje tan valioso en el Puente de Boyacá porque fue protagonista crucial para la independencia de Colombia. Bueno amigos, quiero que ahora me acompañen a subir el Puente de Boyacá, es una construcción con piedrita, muy bonito, es muy pequeño como les decía, pero no puede faltar aquí la foto, la foto de este lugar importante que nos recuerda esta historia tan valiosa para nosotros los colombianos. Y bueno amigos, si hasta aquí les está gustando este video, les invito para que se suscriban a Mariposa Creativa, yo tengo una lista de reproducción de varios viajes y lugares donde pueden conocer un poquito acerca de la historia y de lugares importantes de nuestra querida Colombia, así que los invito para que se suscriban. El recorrido de este lugar está entre dos a tres horas, dependiendo si tú eres de las personas que lee, que se detiene a mirar cada detalle, cada objeto, entonces bueno yo sí soy así, me gusta mucho leer. Este es el museo que desafortunadamente no logré entrar, pero pues es importante que ustedes averigüen. Y bueno amigos, qué bonito es conocer la historia de Colombia, además que alrededor del puente de Boyacá hay varios lugares turísticos, hay hoteles, hospedajes y hay un café muy bonito para tomarse algo, una bebida caliente. Así que bueno, espero que este video les haya gustado mucho, que vengan por acá a conocer la historia de nuestro país. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Recuerden que soy Mariposa Creativa. ¡Gracias!